señores lo que va a pasar con dembélé no lo tenemos claro vale lo que sí tengo claro es la postura del vestuario con el francés y si yo soy de los que creo que debe irse sí o sí pero bueno xavi el equipo sus compañeros la llegada de agua me llamo creo que está siendo determinante para que este señor se quede pero mi pregunta es si te quieres quedar realmente porque no acabas de renovar o porque no llegas a un acuerdo porque no deja de exigir la cantidad de dinero vale entonces qué está pasando habla con tu representante con sisoko y muestras de que realmente te quieres quedar no sé yo realmente para mí ojalá y se vaya allá pero la postura clara del vestuario del balsa con respecto a dembélé su renovación es que se quede más allá del 30 de junio esperar a ver qué pasa porque aún no ha renovado no hay una certeza clara con el futuro del francés vale yo creo que ha dado un paso al frente en lo deportivo creo que ha sido xavi el que le ha podido sacar ese mejor rendimiento también en base con a sus lecciones sigo diciendo para mí yo creo que es un fiasco vale de su llegada en el 2017 pero realmente está haciendo de la mejor versión podríamos decir de dembélé déjenme los comentarios ustedes qué opinan qué piensan qué va a pasar con el jugador vale la decisión la palabra la última la tiene él nada más que él esperemos y tome una mejor decisión para su futuro sabemos lo que pasa cuando sale del barça hay mucho frío vemos el caso neymal hasta el propio messi el mejor de la historia para mí mira cómo estaba en parís en fin tienes que escoger y decir qué vas a hacer vale que vas a hacer con con tu futuro salió la noticia del nutricionista en su momento que le echaba la culpa a sus entrenadores en fin yo creo que la principal culpa la tiene el señor dembélé visca avanza hoy mañana y siempre suscríbete activa la campanita déjame los comentarios qué opinas y se queda o se va la campanita